de la mañana se presentó un incendio estructural en el municipio de Bello. La conflagración afectó principalmente el segundo piso de una vivienda en el barrio El Rosario. En el hecho, perdió la vida una mascota y dejó una pérdida material del 100%. Los bomberos del municipio atendieron la emergencia con seis unidades. El Rosario.